¿Cómo tener sexo con quien quieras tú? ¿Buen sexo? Eso depende de qué es bueno para ti. Hay personas que comienzan a tener una sexualidad muy, muy temprano en la vida y dicen, ¡qué buen palo que me pegué! O bueno, en otras partes dicen, ¡qué buen polo que me pegué! Que es lo mismo, la misma historia con diferentes personas. Y ahí van comenzando a aprender cómo es que en realidad funciona la vida sexual. Desde que son jóvenes o otros no tan jóvenes y ahora en nuestra época una persona que tenga 37 años que no ha tenido sexo es rara, ¿o no? Sí, pues hay que buscarla, como dicen, en un agujo, en un pajar o en una paja, porque si no nunca en la vida van a encontrarla. Es una cosa así como bien extraña. Pero tengo gente que me dice que nunca ha tenido sexo y tienen 37 años. Y les explico cómo tenerlo, igual les duele. Porque la historia de que viene desde ancestros de que la sexualidad es dolorosa, yo lo conozco casi a ninguna mujer, hay pocas, muy pocas, que han tenido una sexualidad temprana, a los 17, 18, hasta los 25, el resto, todo el mundo dice que duele. A mí me dolió. Y si a mí me dolió, le dolió casi a todo el universo. Y eso que yo recién me estrené a los 20, yo era viejísima, súper vieja para esa época que todo el mundo ya había pasado por el primer dolor. Pero también viene por lo cultural. Nosotros en Latinoamérica tenemos lo cultural religioso, que es la culpa de tener sexo. Y la culpa de tener sexo viene de nuestros ancestros. Por ejemplo, cuando yo tuve sexo la primera vez, yo literalmente estaba viendo a Jesucristo con la cara de mi mamá encima. Más o menos. Para que te dé una idea de terror, de pánico, de espanto, de cómo puede funcionar esto. Y esto funciona en la mayoría de los seres humanos que nos crían con culpa. Y cuando viene la culpa, es que es tu culpa, saca la mano ahí. Deja de tocarte. No te toques, va a turbar ser malo, el pecado, etcétera. Y a los hombres, a los hombres les dan mucho más permiso de tocarse el pene que a las mujeres. Las mujeres están tocando y enseguida arman un rollo, pero de aquí hasta China. Y nadie tiene culpa. Esa palabra la creó, no sé quién la creó, pero está muy ligada a religiones porque la culpa está liada y unida al sacrificio. ¿Sí? Yo que te di 10 años de matrimonio y tú me dejas por otra. Tú no tuviste 10 años por propia voluntad. ¿Quién te obligó a estar en una relación? Hay que parar de decir esas cosas porque eso es una de las cantidades de cosas que hacen que uno tenga pésimo sexo. Echarle la culpa a alguien de algo que uno es responsable. Como por ejemplo, masturbarse. Como por ejemplo, darse placer y conocerse. Tengo personas que van después de 28 años de casada, de casada, de tener un hombre al lado, de dormir con un ser humano que tiene falo o sea pene y nunca ha tenido un orgasmo en su vida. Y yo pregunto, porque enseguida tengo que preguntar si te han masturbado sola, si has tenido orgasmo, ¿no? Ay, no sé cómo tocarme, no tengo la menor idea. Mujeres grandes, viejas, como yo. Entonces le digo, es fácil. Si te lavas la vagina, ¿no? Sí, claro. Le digo, ya es lo mismo, pero es más rápido. ¿Sí? ¿O no? Sí, porque así es que funciona. Tiene que encontrar dónde está su clítoris. Tiene que saber que el clítoris es el lugar donde hay los 1800 terminales nerviosos, igual que el glande del hombre. La mujer tiene ovarios, ¿sí? Y adentro está el útero. El hombre tiene el pene y tiene los ovarios, pero para afuera. Pero cuando recién comenzamos dentro de la barriga de nuestra madre, comenzamos exactamente igual. Sino que cuando se definen los sexos, vienen los testículos y bajan. Pero si han oído que las mujeres tienen huevos, ¿o no? ¿Han oído? Ya, pues los tenemos para adentro. Es la misma historia. Pero literalmente nosotras las mujeres sí tenemos más huevos que los hombres, ¿sí? Para hacer mil cosas que ustedes no pueden hacer. Cuando ustedes tienen otras que gracias a Dios sí pueden. Y cuando vemos cómo es que es un buen sexo, yo conozco muchos hombres que me dicen la verdad, esa mujer es una vaca, no se mueve. ¿Qué hago a esa mujer? Le digo, tiene que mandarla a mi terapia, hay que enseñar que se tiene que mover. Y lo primero que le pregunto, le digo, ¿tú cómo te mueves cuando tienes sexo? Yo no me muevo. Yo no me muevo. Yo estoy esperando. Esperando. ¿Qué cosa? ¿A qué hora este hombre me va a dar un orgasmo? Ok, respiremos, le digo yo, respiremos. Porque el orgasmo no es responsabilidad del hombre. El orgasmo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo no tengo capacidad para tener un orgasmo, un día tengo que decirle al hombre con el que estoy, no importa si es la primera vez que estoy o nunca más lo voy a volver a ver porque me lo comí en un restaurante o porque me dio la gana de llevármelo a mi departamento porque estaba tomándome 20 tragos o lo porque sea. Pero es mi responsabilidad y la de todos nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Hoy día no voy a tener un orgasmo, así que diviértete loco. ¿Qué hacemos? Y eso es dos días, pues, la comunicación total que tenemos que tener todos los seres humanos para saber cómo es que es un buen sexo porque para mí el buen sexo no va a ser igual que para ninguno de ustedes porque ustedes no están en mi mente ni yo en la de ustedes pero hay que averiguar, hay que preguntar a la persona con la que uno tiene sexo o si son bastantes o si son alternadas o depende, pues depende de ustedes, eso no es mío. Yo sé lo que yo quiero para mí y yo lo reclamo y eso es lo que yo invito a todos a hacer para tener un buen sexo, para tener una buena sexualidad, un momento ¡ah! ¡qué bacán! Esto de aquí está cambiando, estoy encontrando nuevas cosas en mí para hacer, pero hay hombres que tuvieron su primera experiencia sexual con alguien que tranquilamente les abrió las piernas inmediatamente, ellos penetraron, bombearon dos veces, acabaron, salieron y dijeron hasta luego y se fueron y así hicieron con todo el mundo que les sucedió a la primera ¿y qué pasa con esas mujeres frustradas que ni siquiera han tenido un ni siquiera las han prendido ya, ni siquiera es como ¡boom! ¿y qué pasó? este hombre acabó y hay otros hombres que tienen la capacidad de ni siquiera penetrar y solamente con la pura imaginación me vine dice ¡ay! le digo ni siquiera comienzo el show ¡qué bestia! increíble entonces le digo déjame ir a lavarme ¿no? porque no le ha pasado a nadie eso ojalá que no yo espero que no a mí sí pero como a mí se me pasó le dije tranquilo anda respira vamos a lavarnos comenzamos de nuevo pero antes de eso antes de yo saber eso y de muchas mujeres saber de que uno puede volver a comenzar ¿sí? y no tiene que tener ni siquiera erección usted señor hombre que ya eyaculó usted haga lo que tiene que hacer con la lengua con los dedos con las palabras con la boca con todo lo que se le ocurra por su mente porque usted es brillante ¿sí o no? ¿o no? sí claro que sí si tuvo toda esa verborrea para convencer a la niña de acostarse con usted usted tiene toda la capacidad de decir dele vamos a comenzar que yo hago que tú tengas tu orgasmo y no necesariamente otra historia de buen sexo es que no necesariamente todas las veces que tenemos una relación sexual tenemos que tener un orgasmo ¡ay no! si para eso está la preli y la posti vaya usted y diviértase y no le preste atención a esta parte porque hay muchas personas que tienen bloqueos justo en esa parte cada vez hay más hombres que están usando pastillas de sildenafil para tener erección a los 25 años yo le digo y a los 70 no va a haber grúa que se te pare loco no va a haber pastilla que haga nada ni con piolita ni con piola se acuerdan de la piola del chiste ni la piola va a ayudar y esta historia de querer tener y yo pregunto a pacientes ¿para qué toman esa vaina los 32? para tener un fierro por 8 horas ¿a qué mujer le interesa que le están bombeando 8 horas? a nadie esa historia no existe esa historia es Hollywood eso es porno y porno está editado señor productor 555 veces la misma escena con diferente cámara de abajo de arriba por atrás por delante y es el mismo bolsón que está haciendo la misma vaina y por supuesto tiene un pene de este tamaño y el resto de los comunes dice que cagada al lado del hombre del porno o no si dicen y la mujer dice yo quiero tener esos 255 mil orgasmos pues ay carajo yo también he fingido así como algunos en mi vida pero hartos hasta que dije basta lo fijo nunca más pero eso tiene que venir de uno porque por eso uno tiene que comunicar lo que es buen sexo para cada uno porque pusimos ese título los señores son unos genios ponen títulos maravillosos pero el buen sexo tiene que ser para cada uno porque hay personas que no soportan que le toquen el clítoris por ejemplo hay mujeres que no soportan ni sexo oral ni raspado ni vibración nada porque tienen una hiper sensibilidad justo ahí y hay muchos hombres y la mayoría de hombres que cuando terminan o acaban o finaliza el acto sexual o el polvo ya no quieren saber de que los toquen por lo menos un rato por lo menos en el glande porque usted quiere hacer algo espectacular como un mameluco y el tipo dice no, no, no no y en la misma historia porque el glande es exactamente igual que el clítoris es lo mismo sino que más chiquito y depende hay micropenes que son del mismo tamaño de megaclítoris entonces todo funciona porque uno tiene esa percepción de lo que se imagina que es un buen sexo tengo mujeres que nunca han tenido orgasmo que de repente comienzan a encontrar orgasmos consigo mismas en soledad total ni siquiera acompañadas por televisión ni nada porque ahora cada vez más hay pornografía a la mano pues del celular y la pornografía es lo más usado por los hombres en este planeta y les cuento algo también por mujeres ahora cada vez sube más el índice de mujeres que quieren ver que tanto le gusta este hombre ver pero también nos molesta también está comprobado y científicamente y también por mí en 17 años de carrera de que ver demasiada pornografía demasiada no estoy diciendo que sea mala ojo estoy diciendo que ayuda muchísimo en muchos casos y es muy divertida para aprender ciertas cosas en otro pero la pornografía no es una realidad esa no es la realidad nuestra nosotros no podemos bombear los hombres ocho horas o yo que sé cuántas horas que bombean y la mujer es recibir tanto bombeo o tenemos que ser dueñas de Decitin o de alguna marca en específico de gel que nos repare la vagina cada día y gracias a Dios hay toda una cantidad de productos que funcionan maravillosamente con eso pero Hollywood tiene la mayor culpa de nuestra sexualidad a ustedes no les ha pasado de ver esta gente que llega con un calentamiento ustedes vean eso esa vaina yo creo que alguien me diga por allá o por allá dígame que llega desesperado pero o sea es que usted no puede más con la penetración quiere penetrar ya y la mujer quiere ser penetrada y la trepan en una lavadora le bajan el calzón y la mujer acaba sin ninguna preli eso de ella es mentira ok está bien los rapiditos son una maravilla los mañaneros más todavía para los hombres que para las mujeres porque ustedes son los de la erección y ustedes necesitan dejar de tener la erección ya pues el mañanero maravilloso mameluco o penetración dele sale en 5 segundos ya está porque ya tiene erección no hay mucho camello no hay mucho trabajo que hacer ahí o si ok y entonces todo el mundo se va a trabajar así todo el mundo se va contento esa no es buena idea de sexo si es una buena idea de sexo y funciona bonito porque los dos bajan tensiones la mujer no tanto como el hombre pero también da mucha felicidad y está comprobado científicamente y las que no les guste hacerlo no tienen que hacerlo porque hay mujeres que me dicen a mi no se me ocurre hacer sexo oral a mi pareja me da un asco que me muero le digo pero no tiene que meter todo el pene ese es otro de los errores monumentales tiene que meter solo el glande ese pedacito el resto masturba con la mano si en Estados Unidos y en Europa hay cursos de enseñar a hacer mamelucos desde las niñas de 15 años me parece una atrocidad pero está bien para que cuando tengan la edad que tengan sean maestras yo digo no será mejor que estudien otra cosa como cómo manejar sus emociones porque esto depende de cada hombre o sea cuando uno una persona ha tenido algunas parejas en esta vida y ha cambiado de hombres algunas veces no a todos les gusta como usted lo hacía la primera vez o como lo hacía la segunda tercera cada una ese es su problema no es mío pero cada hombre tiene un tiempo diferente tiene una forma diferente tiene una capacidad de aguantar su acción diferente y para eso existen vaginas artificiales en juguetes sexuales que los venden en internet que yo recomiendo muchísimo los juguetes sexuales si ayudan muchísimo a la pareja ayudan muchísimo a la pareja porque ahora encima son orgánicos le dicen tienen una formita súper linda así y tienen 30 velocidades para penetrar suben bolas bajan bolas va justo en el punto G y el punto G cuando entra para adentro está en la vagina aquí está el punto G entonces esto hace orgasmos lo cual ustedes señores solamente que tengan pene curvo para así les hago la ola ya están hechos a mí me preguntaban una cantidad de gente en la radio me preguntaban oye su yo tengo el pene curvo para la derecha porque hay pene curvo para la derecha a la izquierda para arriba que les hago la ola y para abajo están jodidos entonces le digo ¿sabe qué? le digo coja dos ladrillos y amárreselo ¿cómo va a ser? no da nada oiga tiene que ver qué posición va a ser no ve que ninguna posición va a ser igual a la del hombre que tiene el pene recto ninguna en absoluto no existe pero si usted lo tiene para acá tiene que moverse de una manera si lo tiene para el otro lado tiene que moverse de otra manera y eso comienza a ser buen sexo ¿con quién sea? esa es la historia del tema hoy es que con quien sea porque uno es el que tiene que tener el buen sexo por uno no para la otra persona la otra persona cuando la conocemos vamos conociendo y en el mameluco dice va despacio ahí tiene que decir y usted va más despacio ya sabe que no va a morder no es buena idea morder ¿ya? hasta a mí me dolió yo no tengo pene pero hay gente que sí le gusta porque en el dolor sexual y hay mucha gente que usa el dolor cuando tiene relaciones sexuales como nalgadas o ahora después de las 50 sombras por Dios santo yo me tuve que leer esos tres libros que son muy 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 malos no me importa la señora está multimillonaria por esos libros súper malos que escribió me los tuve que leer en una semana porque tuve que escribir sobre eso ir a programas sobre eso pero el sadomasoquismo es parte de muchísima gente en este planeta mucha gente es sadomasoquista hay unos que son más sádicos otros que son más masoquistas y hay gente que cambia los papeles y cambia los roles entre el esclavo y el dueño entre la dominación y el ser sumiso y eso si lo quieren probar cada uno hágase no se saquen la madre ¿sí? la historia de pegarse no significa claro esta gente que de verdad es sadomasoquista usa látigos en serio se sacan hasta marcas que duran meses en serio infringen un dolor que mucha gente confiesa inaguantable pero ellos tienen un código la gente que decide entrar en este mundo sexual del sadomasoquismo la película aguanta todo pues si es lindo el señor Grey y encima está ganando una fortuna para que le apleten la teta o no y tampoco no lo han de ser tan duro que digamos pero la gente tiene un código que dice para dicen para y el otro tiene que parar por más que esté gozando con el látigo y la otra esté amarrada así tienen que parar todos pueden tratar si ese es su deseo tiene que comenzar así nomás ¿me entiendes? a ver si te gusta porque hay gente que comienza y le comienza a dar nalgadas a la pareja y la otra sale atacada y dice este hombre me maltrató y yo le digo ¿cómo te maltrató? estaba acabando y me comenzó a dar nalgadas no le digo pero le digo ¿cómo se te ocurre hacer eso si ni siquiera lo has hecho la primera vez de otra manera con esta mujer? yo pensé que a todas le gustaba le pidió perdón se rodilló delante mío ya párate le digo haga ridículo haga ridículo con su mujer en su casa pero no podemos asumir que todo lo que me gusta a mí a ti o a ti le va a gustar al resto porque la sexualidad es súper variada la sexualidad viene con una buena autoestima o una mala autoestima la sexualidad viene lo que aprendiste lo que oíste lo que sentiste lo que viviste y lo que heredaste de memorias ancestrales hay miles de hombres que son eyaculadores precoces solo con cierto tipo de mujeres y en mis investigaciones encuentro que los eyaculadores precoces tienen este tipo de comportamiento con su mujer pero no con la amante y cuando seguimos investigando pregunto al tipo solo gracias a Dios no va con la señora ni con la amante que hace tu cerebro y tu mente para acabar tan rápido con la señora dice que no la soporto le digo y porque que sigue ahí porque no le quiero la mitad de la plata ya pues le digo siga siendo eyaculador precoz y ya no venga la historia es arreglar la historia de la eyaculación precoz a una manera bonita porque la eyaculación precoz según la asociación mundial de sexualidad estaba catalogada como una enfermedad ahora es es parte de la sexualidad pero la gente que tiene hay severa muy severa y más o menos no sé cómo se llaman pero no importa porque eyacular antes de penetrar es súper severa ya pues con dos bombeos depende la mujer está contando y hay mujeres que dicen mi marido es un eyaculador precoz esa pendejada no se le para más le digo y cómo quiere que se le pare con semejante vocabulario y cómo trata al pobre hombre y al pobre pene el hombre la ve y eyacula rápido con tal de no verla entonces qué hacen con las que son amantes a con esa dura 20 minutos 25 minutos y el amante dice es que a mí me ama entonces el amante dice es que él se va a divorciar de ella para casarse conmigo porque él conmigo se demora y ahí siguen 25 años de amante está vieja ya no va a conseguir sino otro viejo pero 26 así pasa con las personas que estamos esperando que nos den la felicidad yo lo estoy diciendo de que no existe las mujeres que son amantes vinieron a este mundo para eso ya pues si usted quiere ser amante dele pero si usted lo que no quiere es ser amante salga de ahí porque ese hombre se va a quedar eyaculando rápido con la señora que no soporta porque si pasaron más de no sé cuántos meses de amor fantástico que pasa a nivel neurológico nada más pero por supuesto que se refleja aquí se refleja y entonces todos somos pulpos o no agarra teta agarra nalga agarra todo lo que puedes cuando pasan dos años ya no agarra nada porque los neurotransmisores ya comienzan a parar de funcionar de la manera que funcionaban desde el inicio y ahí es que uno tiene que comenzar a meter carbón en esta leña que se va apagando ¿no? que se va apagando y eso de ahí no es que se fue el amor y dice la gente es que antes tirábamos súper bien y ahora solo tiramos dos veces a la semana le digo ¿y qué haces tú? nada él dice que está cansado y le digo violalo tú pues loca ¿qué te pasa que no tiene capacidad no tiene lengua tú? sí comienza a lamer los pies qué asco me dicen ok comienza a lamer el dedo me dicen asco y le digo comienza a lamer cualquier cosa que encuentres en el cuerpo de tu marido el cuerpo puede decir la mente puede decir estoy cansado o estoy cansada si la pareja comienza a funcionar a tocar a hacer algo diferente en vez de estar hablando que sí que tú nunca en la vida nunca en la vida tú tiras conmigo entonces ya no es lo mismo y te quejas y te quejas en vez de accionar ya pues se queda en la pura queja esa historia y cada vez se va haciendo cada mes la sexualidad después cada dos meses y lo que siempre insisto en cada conferencia en cada taller a donde voy por favor no paren de besarse con lengua hasta acá métanle la lengua hasta acá a su pareja con lengua con harta saliva porque es la única manera que los neurotransmisores sigan vivos es la única manera de que la sexualidad siga viva si bien es cierto todas las mujeres nos quejamos que si comenzamos a besar el hombre quiere tirar de verdad es directo uno comienza a meter la lengua y el otro tiene erección ya pues aprovechela pero es un ancla en la mente del hombre es decir esta mujer siempre está para mí así no lo haga usted dígale ya vengo ya y salga corriendo a la cocina no sé hacer cualquier otra cosa pero no deje de besar al hombre porque el hombre tiene erección eso es mal sexo y el hombre va a decir esta siempre me deja alborotado y no hace nada ya pues de vez en cuando tiene que hacer algo cuando lo besa en la lengua con la lengua tiene que hacerlo y no por tener que hacerlo esa es parte de la rutina de una pareja yo no estoy hablando de matrimonio ahora cada vez la gente se casa menos y vive más y vive más por decisión junta claro está comprobado científicamente los millennials que hay muchos les mando un beso mega gigante y tengo hijos que son millennials y yo veo a mis hijos tienen menos sexo que yo bueno ahora no porque yo cuando tenía la edad que tienen ellos pero está comprobado que los millennials por estar conectados con el internet con los aparatos celulares o con la computadora adivinen cuánto por ciento menos tiran que nosotros que algunos que tienen 10 años menos 15 por ciento menos ¿tú crees que eso es justo? ¿tú crees que eso es buen sexo? estoy cansado vamos a ver una película vamos a ver Netflix Netflix tiene a la gente adicta viendo series yo soy una de ellas pero yo no tengo pareja pues cuando tenga pareja pago Netflix si no se va a ir la pareja cuando una persona se pasa en el teléfono y no le presta atención a su pareja a su machuchín usted póngale como usted quiera a su marido novia amiga amiga que recién comenzamos amigos con derechos lo que sea no me importa el momento que usted está con otra persona ese es un momento de respeto para usted y para esa persona de eso se trata sino ¿cómo vamos a hacer que esto funcione así? no podemos hacer que funcione así siempre se va a ir ¿sabe qué? ya se diluyó ya pues no me beso en la boca con beso ya dos años dicen algunos dos años sin beso con lengua estamos jodidos tenemos que comenzar a hacer como que recién salimos ¿cómo hacemos un mejor sexo? para cada uno estos son tips y estos son historias y esto yo tengo más de 10.000 pacientes ¿sí? que están súper felices muchos siguen casados otros están felices súper bien divorciados pero felices y termina una relación con la ex o con el ex en paz hello paz porque si yo decidí casarme contigo fue porque en algún momento loco de mi vida yo juré que estaba enamorada de ti ya que no pasa más no importa pero si encima tenemos hijos si encima tenemos ex familia que siempre va a ser tu familia por más que no te guste tiene que decir paz y amor ¿cómo no vamos a divorciar? con paz pero una cosa que sí les voy a pedir en serio es que yo tengo muchas historias de gente que se divorcia odiándose que después de hacer terapia ya entiende que no tiene que divorciar odiándose y vuelven y se acuestan entonces tú eres la ex amante ahora de tu marido de tu ex marido ahora resulta que tú eres la amante ¿qué te pasa loca? ya te olvidaste porque te divorciaste y pasa harto los ex y ex tienen sexo de nuevo como que si fuera la gran cosa y me dicen en mi cara ay supe ya no tengo que aguantarla solamente tirarla y ella me dice ahora estamos pasando mejor que nunca le digo está perfecto yo imagino porque ya los chicos están más grandes ya tú a lo mejor ya te estás depilando que antes eso era el bosque eterno que nunca le parabas bolas y las púas eran de este tamaño y nunca en la vida andabas sexy por la puta casa ¿qué te pasa loca? ahora sí está todo perfecto entonces comienza me dice ya voy a acabar con esta relación le digo sí porque ¿a dónde vas? el tipo está casado de nuevo con niños que pueden ser sus nietos ay es que ahora ya los niños están grandes claro los tuyos ¿sí? y el que encontró ahora la mujer no se está depilando la mujer no está tirando con él porque tiene que criar los niños chiquitos y tiene mala noche ahí viene mal sexo o no ¿sí? o no mal sexo pero si no existe una persona que me diga en mi cara después de hacer terapia de que no está entusiasmada con la idea de seguir teniendo sexo con el marido que está teniendo sexo pero eso también tiene que ver con me prefiere a mí ese es el puro ego me prefiere a mí y no a la mujer que es 20 años más joven que yo que tiene los niños chiquititos los míos ya están en una universidad pero el ego un día hace así chuta nunca va a estar contigo y si va a estar contigo te vas a quejar exactamente de las mismas cosas de las que te quejaste cuando firmaste el divorcio o no porque nadie cambia porque tú te acuestas con esa persona cuando yo tenga mejor sexo usted no ha oído esa vaina o usted no la ha dicho alguna vez cuando yo logre ponerla en cuatro ¿qué cosa? ella va a hacer esto no, no va a hacer nada va a seguir siendo lo mismo porque no tenemos ningún derecho ninguno en este planeta de cambiar la persona que tenemos al lado si usted dice que se enamoró de esa persona ¿se enamoró con todo el paquete completo o no? porque si ese paquete un día tiene cáncer Dios no quiera le tienen que cortar el pene como le pasó a un paciente mío porque tenía una diabetes mega pero justo justo se le gangrenó el pene se está riendo pero es en serio entonces tuvo que aprender a complacer a su mujer con juguetes y con la lengua no saben lo felices que son y por supuesto le di una forma de alimentación y ya no tiene diabetes no, porque yo sea doctora sino que leo harto pero una cosa si les digo no coman no consuman azúcar no consuman azúcar y carbohidratos si los van a comer cómanlo de noche porque el páncreas duerme de noche y el azúcar que pasa por el páncreas con el carbohidrato no se hace grasa ok veneno el azúcar y así evitamos diabetes así evitamos diabetes pueden ver método Gress se escribe así en youtube y este método es una alimentación súper buena para una vida sexual plena este hombre se llama Peter Gress es un chileno maravilloso tiene un año este método al aire lo ven en televisión nacional de Chile y él era así y yo mismo hice el método y bajé 12 libras en un mes y medio de grasa de pura grasa esa que se va acumulando acá y uno no se da ni cuenta y dice ahora que es lindo que me quedo nadando los pantalones que bacán y eso que no tengo culo mejor si porque me queda todo nadando todo me queda flojito funciona y uno está energéticamente bien esa historia del mal sexo es porque agarran de agarrar bicicletas me voy 5 horas a andar en bicicleta ahora la bicicleta está de moda antes era el crossfit entonces llega a la casa a bañarse se come así lo que puede y lo que hace dormir sábado y domingo y nunca tira nunca tiene sexo siempre está cansado o cansada paren con esa historia coman bien y hagan normal ejercicio normal no necesita ser más de ya pues si tiene tanta energía pégese todos los polvos que quiera con su pareja y eso también es otra historia que tengo un paciente algunos pacientes que dicen yo tengo que tener sexo tres veces al día y le digo con la misma si con la misma le digo y te aguanta ay su a veces no entonces me tengo que masturbar le digo mastúrbate pero no vaya a tener otras mujeres por la excusa de que tienes testosterona elevada o hipersexualidad elevada y va a cagar la relación si pero no tiene que tenerlo puede masturbarse de hecho para que sepan todas las mujeres del planeta la mayoría yo no digo todos porque siempre hay uno que hace así su su yo no ok casi todos los hombres en el planeta que tienen pareja y tienen sexo con su pareja también se masturban en la ducha si ok casi todos dije pues no va a salir el otro que me diga una vez estaba diciendo yo que uno tiene 10 dedos para usar para usar el clítoris de la mujer para manipularla y sale un muchacho divino me dice su yo tengo solo 9 que bacán le dije usa los 9 me reí sin fin pero esto de tener un buen sexo de tener una vida sexual bonita y alegre no tiene que ver con penetración no tiene que ver con penetración solamente no tiene que ver con estar en estado horizontal solamente porque también lo puede hacer parado también lo puede hacer cargado hay gente que le da la vuelta y se hacen el 69 parados yo digo pero déjame ver esos músculos cargar esa mujer loco que bestia yo le hago la ola esta historia de hacer la ola a las personas me divierte mucho y los invito que hagan la ola a sus parejas y cuando tengan un super mega orgasmo me ponen las olitas en el whatsapp y yo les hago de donde estoy ya que felicidad cuando la gente tiene buenos orgasmos porque hay orgasmos y hay y orgasmos y hay mega orgasmos y no necesitamos tantos lo que más necesitamos los seres humanos es intimidad y la intimidad tiene que ver con íntimo me hago íntima de ti ustedes no dicen yo tengo un íntimo amigo todos tenemos un íntimo amigo en esta vida tenemos o una íntima amiga a quien le cuento casi todo porque siempre guárdate algo esa historia tiene que ser con tu pareja pero de intimidad de tocar la cara de acariciar aunque sea si tiene un pelo haga así y si no tiene pelo bésela calva bésela porque hay mucha gente que tiene cáncer y no tiene un solo pelo porque se le cayó por la quimio que usted tiene que besar toque una sola teta ya pues cuando se va a dormir en cucharita y si le da calor dígale cuánto la ama o cómo la ama y de qué manera ama a su pareja pero esto de aquí es diario esto no es a ver el fin de semana el sábado voy a ver voy a ver después de hacer si es que yo tengo sexo con mi mujer o mi no funciona de esa manera la intimidad tiene que salir espontánea espontánea si usted quiere a esa persona no se olvide que esa persona está ahí para usted y si todos nos ponemos a pensar eso cada persona que está al lado así no sea nuestra pareja y nosotros estamos solos hay un potencial pareja al lado o amigo o amiga o ser humano a todos nos puede pasar esta historia o nos acostamos con un ex o nos perdemos todo el pelo por quimio o nos cortan algo del cuerpo por diabetes o algo pasó o hay gente paralítica en el planeta que tuvo accidentes a los dos días de casados y ahora tienen una sexualidad espectacular han inventado una nueva operación para unir unos nervios que funcionan para tener sensibilidad en el pene de los hombres las mujeres no fíjate que esa todavía cómo serán importantes ustedes hombres que inventaron esta intervención para que el pene sienta la vagina de las mujeres paralíticas parapléjicas pero lo que pasa es que las mujeres desarrollamos porque así somos neurológicamente desarrollamos sensibilidad en otras partes que también nos da placer el utilizar la boca para chupar los senos hay mujeres que tienen puros orgasmos solamente con eso hay mujeres que tienen puros orgasmos solo con besos con lengua bueno de ahí hay otros todos los orificios que existen en el cuerpo que se usan también provocan orgasmos por diferentes motivos hay mujeres que no quieren saber de sexo anal y es lo que más está creciendo en este planeta ahora cuando uno investiga cómo funciona la sexualidad la cantidad de gente que no le interesa si le duele o no le duele la mujer dice yo quiero probar lo que todo el mundo está probando y si seguimos con esa historia todo el mundo va a tener sexo anal con un dolor mega pero hay otras personas que dicen dale si me gusta hay consoladores para abrir camino fíjate tú hay geles anales que adormecen el ano para la penetración y en una stand up comedy que yo hago sobre sexo cojo un gel y le digo a un amigo mío que estaba ayudándome entonces le digo mira ponte acá y no veo porque no veo no tengo lentes no veía que ese era el gel para sexo anal ese no se puede comer pues obviamente no es comestible y hago así mira uy dije yo que malo que es esto ha sido el anal le digo así le digo en la palabra que tenga la lengua y nos reímos sin fin y de verdad está difícil hablar porque se duerme pues si para eso es pero si esto va en crecento y el silencio de la mujer va en crecento así en aceptar lo que el otro quiere solo para que no lo vaya a hacer con otra persona estamos todos jodidos todos jodidos porque no lo va a hacer con otra persona pues basta que usted lo piense para que el otro esté diciendo bueno si no lo va a hacer tú voy a buscar quien me lo entregue el chiquito así le dicen en algunos países para fregar o asterisco está lo mismo pare de pensar que si usted no complace alguien se va a ir nadie se va a ir nadie usted tiene vagina la mayoría de las mujeres tenemos vagina la vagina se hizo para tener sexo el ano no ya si usted lo quiere usar es su problema si no es una obligación tampoco la vía vaginal es una obligación pero esa es la vía natural antes me preguntaba mucha gente si tengo sexo anal puedo salir embarazada no solamente hacer caca le decía yo y tampoco si usted se traga el semen no le va a crecer un niño de ninguna manera se puede tragar un litro si le da la gana si porque hay mucha gente que nos dice es que no se porque quiere que haga sexo oral quiere que me trague todo hay mujeres que no soportan el semen hay gente que tiene y de verdad yo tengo pacientes que tienen alergia al semen de su marido si se enronchan como que si fuera sarampión entonces le digo no se lo trague vaya escúpalo yo siempre digo eso no hay que tragárselo la vaina óptica el hombre ve la cara ya pone los ojos para atrás cuando está teniendo orgasmo y usted vaya a botar esa vaina si no quiere tragársela eso es buen sexo para uno uno no tiene que hacer lo que la otra persona quiere uno tiene que hacer lo que uno quiere y eso no estoy hablando de egoísmo estoy hablando mientras más somos felices teniendo sexo nosotros con nuestra sexualidad bien marcada o sea yo sexo anal ni de broma vaya por ahí yo voy a hacer ejercicios que es para apretar la vagina al máximo para que tú sientas mega placer el ano no puede hacer esto la vagina sí el ano entra nomás ahí ahí se queda en el camino de nadie el otro pero la cosa es la penetración la cosa está aquí en la dominación del sexo anal y que la mujer dice ya pues a mí me gusta esa historia y me gusta tenerlo dominado a este hombre al revés de la cosa él está siendo dominado no porque él no está siendo penetrado ya pues pero para eso existen los juguetes sexuales si a usted le interesa mucho ser penetrado señor hombre compre un juguetito y compra todos los geles para que la mujer juegue con usted porque eso no tiene nada que ver con homosexualismo por si acaso el hombre que sabe que es homosexual hace lo que tiene que hacer y no todo el mundo hace sexo anal para eso existe mucha masturbación para eso existe mucha manipulación para eso existen juguetes sexuales hay juguetes sexuales el juguete sexual más vendido en el mundo es un culo así de plástico perdón de silicón excuse me que tiene un agujero aquí y el hombre penetra 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 ese es el juguete más vendido en el mundo ¿qué está pasando con la gente para comprar aparatos que encima cuestan y asemejan una nalga para usarlo? la gente está poniendo el amor el interés en vez de en uno yo no estoy diciendo de que no sean divinos los perros amo los perros pero primero amo los humanos los amo a todos a todos los seres humanos los amo y quiero que estén bien y quiero que estén felices y quiero que tengan una vida emocional bonita y que no cojan esto de que mi mamá sufrió yo voy a sufrir igualito de que mi mamá tuvo cáncer en el seno yo también voy a tener cáncer en el seno lo declaro todo lo contrario yo soy sana punto sana y voy a tener una relación maravillosa tanto sexual como emocional pero si tengo una vida emocional sana si tengo una vida maravillosa conmigo olvídense del sexo no de que se olviden de no hacerlo olvídense que va a haber algún sexo malo en este planeta para cada uno de ustedes porque no necesariamente tiene que haber una erección en el hombre el hombre siempre lo han criado y lo han creado para eso desde que eran chiquitos yo no sé en todos los países pero he leído que si se masturbaban a ver donde llegaba el chorro más lejos todos los amigos a ver cuan más lejos llegaba a ver cuánto vamos segundos que acá primero todos los compañeros ahí dándole las mujeres nunca en la vida hemos hecho eso no hay en ningún anal de la historia esa historia nosotros en ningún baño del planeta tenemos urinarios abiertos nos sentamos ahí y miren los hombres todos urinan uno al lado del otro y todo es abierto o no claro que hay baños cerrados para hacer caca pero uno porque no hay puertas individuales para cada hombre que quiere hacer lo que quiere hacer y cogerse el pene como le da la gana si le gusta o no le gusta orinar así hay gente que le gusta orinar sentado porque ha sido criado por mí para que no embarre la taza ya mis hijos gracias a Dios viven solos pero mientras yo limpie el baño se sientan si pues yo tenía que limpiar el baño porque si les daba para que limpien ellos no limpiaban nunca pero así es que comenzamos a maestrar nuestra mente para ser sexualmente felices y para ser felices primero nosotros y si yo soy feliz ¿tú qué crees que voy a hacer con mi felicidad? compartirla pues con quien puedo donde encuentro un abrazo vamos a darle y yo tengo mucha gente que me saluda así y yo soy súper abrazadora y yo también saludo así nos quiero invadir ningún espacio yo entiendo que cada uno es como es y no estoy juzgando a nadie por como es ni le estoy diciendo a nadie nada pero lo que pasa es que de este porte no me sirves a no ser de que sea un potencial violador en ese momento esa parte se hace fundamental reaccionar de esa manera ¿sí? tengo una amiga que no era fea era muy fea esa ya no tiene nombre ya era una cosa pelo de aquí hasta acá frizzy no había todavía gel en esa época cuando estábamos en la universidad de Miami y se va a un edificio y ese edificio ya lo habían abandonado las oficinas y un tipo va a violarla estaba con un gorro de pescador pero de esos horrendos ella se hacía más fea de lo que era y el tipo la va a violar y ella le dice en inglés ¿de verdad va a violar esto? y el tipo se la queda mirando y salió corriendo ¿ah? qué brillante tiene que ser uno para cuando le pase una cosa de esas hacer eso decir ay no pero con eso no oye vamos a evitar hartas violaciones de esa manera porque hay hombres que no saben que están violando porque piensan que la mujer se les estaba regalando y porque tenían las chichis afuera o la minifalda no se puede poner en pelotas y si uno no quiere es no y si uno tiene que usar pero con eso no para evitar una violación hagámoslo funciona y funciona y sigue funcionando como mi amiga y como alguna vez yo lo tuve que hacer con eso cagada estaba yo pero el tipo hizo así salió corriendo y así es que hacemos las cosas porque no nos damos cuenta de lo que decimos y del poder que tenemos con nuestra palabra y pueden verlo en vía en la conferencia que di anterior está como explico como funciona la palabra el pensamiento y la emoción está comprobado no por mí aunque también por mí pero científicamente se comprobó primero que todo lo que sentimos pensamos y decimos tiene frecuencia electromagnética y eso es lo que atraemos justo justo y así funcionamos hay personas dígame Susi uno digamos que las personas que hemos tenido matrimonios largos y lo veo también con sus amigos después del segundo tercer año esas magias de los primeros años se pierden y en el séptimo pues eso ya ni se diga y el octavo peor uno como después de cuando uno nota que esa magia va bajando como hace uno para volverla a despertar primero tienen que darse cuenta de que verdad hay una situación de estas en la casa porque si uno dice no pasa nada y la otra está atacada o al revés no se van a solucionar las cosas lo más rápido posible digamos que generalmente o lo que yo he visto digamos que el círculo de mis amigos y lo que me pasaba a mí era que a las a las mujeres se les se les bajaban las ganas si claro y los hombres digamos que los hombres además por naturaleza por naturaleza si sigue uno queriendo y y entonces entre las parejas de amigos ven comienzan a mirar para otro lado o sea comienza a haber muchas otras cosas que que se pudieran encaminar de alguna forma para volver a rescatar ese digamos que esa relación de pareja hay que tener una conversación pero de salida no nunca vayan a conversar dentro encima o dentro del dormitorio que típicamente el sexo ocurre dentro del dormitorio típicamente encima de la cama ya pueden meterse en el baño debajo de la cama no se sienten pero busquen otros espacios para conversar no reclamar es que todo viene por el tono y y el tono es el que hace la música y cuando el tono es en sentido de reclamo tú ya nunca quieres hacer sexo tú siempre estás cansada el cerebro detesta las palabras siempre y nunca y detesta haz algo o sea a las mujeres nos dicen cuando estamos aceleradas contando que nos chocaron el carro y el hombre nos dicen tranquila tenemos que tirarte el carro en la cabeza no nos puede decir tranquila nos ponemos peor esa palabra mata el cerebro de cualquier mujer donde sea en el idioma que sea easy easy los gringos los quiero matar déjame contarte como fue lo que yo te estoy contando porque viene de mi cerebro viene de mi mente y de mi experiencia entonces lo que yo veo es que el tono de reclamo y cuando es reclamo la mujer lo siente mucho más reclamo y ella se victimiza tú porque tú lo único que quieres es sexo tú lo único que quieres es tener todos los días sexo los hombres tienen el cerebro configurado de que a través del sexo sienten amor y no es que vinieron defectuosos así son y ustedes tienen configurado neurológicamente erecciones que son involuntarias o voluntarias y las dos a la vez hay hombres que son violados que tienen eyaculación igual que mujeres que son violadas en contra de su voluntad y tienen orgasmos está escrito vaya a leer es muy te decía muy largo el libro de Pérez Estupiñán pero es lo máximo pero es ciencia el sexo es muy científico hay un dato atrás del otro si lo quieren cómprenlo buenísimo pero es mucho estudio y está asentado y lo que yo hago en terapia y hago en conferencias es esa modulación si tú hablarías con tu pareja que amas profundamente con la que estás y amas profundamente y está decayendo esta vida sexual está decayendo esta afectividad y esta intimidad tan necesaria para todos dentro de una casa tiene que haber vamos que te invito a cenar y en un restaurante comiendo como que si estuvieras haciendo una receta decirle nosotros estamos mal encaminados ya yo siento y no te estoy eso no te lo estoy diciendo a ti yo siento que yo necesito siempre yo ¿me entiendes? no ella no echarle la responsabilidad a ella o la mujer echarle la responsabilidad a su hombre no todo lo contrario yo siento que yo estoy haciendo algo no correcto yo estoy haciendo algo que no está bien porque nosotros ya no tenemos intimidad hace dos semanas por ejemplo la primera historia es no dejar pasar dos semanas si tú estás acostumbrado a tres veces por semana después de dos semanas algo está pasando y el cansancio es normal pero el cansancio viene de la mente yo no estoy diciendo que uno no se canse físicamente si claro pero cuando uno es joven joven y ustedes todos son jóvenes y harto más jóvenes que yo respiren pues dejen de correr tanto de andar tanto en bicicleta y párenle más bola a su pareja díganle a la pareja algo estoy haciendo yo yo no estoy diciendo que usted no tiene que andar en bicicleta yo no estoy diciendo que no haga ejercicio pero cuando uno asume si algo está pasando y ella no tiene ganas es porque el cerebro comienza a ti ti a desconectarse viste como el chavo del ocho que ni ti ti y se queda sin sin nada sin una sola batería tú tienes que decir qué debo hacer qué puedo hacer para volver a comenzar esta llama y prenderla de nuevo y te cambia la historia porque ella no tiene por dónde decir pero es que tú tú ya dijiste que eres tú tú ya dijiste que eres tú y ahí comenzamos de nuevo y ahí comienza una nueva historia que tú no puedes dejar de caer porque si tú comienzas a dejar de caer va a llegar dos años más y van a tener catorce y a los catorce a los veintisiete chao me fui y la historia es quedarte con la misma persona que comenzaste a amar hace seis años o siete años o catorce lo que sea a a Gracias por ver el video.